Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexi y en este vídeo voy a mostraros cómo recibir a los iniciales de Shino y de Hisui que pueden recibirse por regalo misterioso a través de Pokémon Home desde la versión 2.0.0, la cual salió en mayo y permite la conectividad entre Pokémon Home y Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente y Leyendas Pokémon Arceus. Primero, los iniciales de Shino. Tortwig, Chimchar y Piplup. Conectad Pokémon Home con una partida de Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente y dejad por lo menos un Pokémon de esos juegos en las cajas de Pokémon Home. Guardad los cambios y automáticamente será desbloqueado el regalo de estos tres Pokémon. Por supuesto, en la versión para dispositivos móviles. Y sobre los iniciales de Hisui, Rowlet, Sindacuil y Osawad, tres cuartos de lo mismo pero con Leyendas Pokémon Arceus. Conectad Home con Leyendas Pokémon Arceus y dejad por lo menos un Pokémon de este juego en las cajas de Home. Guardad los cambios y desbloquearéis el regalo misterioso de los tres iniciales de Hisui en la versión para dispositivos móviles de Pokémon Home. En el vídeo que hice sobre la actualización de Pokémon Home a la versión 2.0.0 y también de su corrección de errores, la versión 2.0.1, ya cumplí estos requisitos mientras explicaba un poco los nuevos cambios y todo eso. Así que ese paso lo voy a saltar y vamos ahora mismo a recibir los regalos en la versión para dispositivos móviles. Por el momento, el plazo para desbloquear estos regalos es indefinido. Y debo decir también que poco después de que saliese la versión 2.0.0, hubo algunos jugadores que tuvieron problemas con estos Pokémon ya que les venían con algún dato erróneo. Pero en la versión 2.0.1, la cual salió el 26 de mayo, este problema fue corregido. Tanto para los jugadores que ya habían recibido estos Pokémon, como para los jugadores que lo recibieron a partir de ese punto. Ahora mismo vamos a por el móvil. Esa mirada que tiene Marstomp. En fin, vamos a recibir los regalos misteriosos. Vamos a regalo misterioso, caja de regalos... Y aquí tenemos los regalos que, en vez de ponerlos en dos regalos, uno por depositar Pokémon desde Diamante Brillante Barra Perla Reluciente y otro por depositar Pokémon desde Leyendas Pokémon Arceus, pues cada uno de los iniciales lo han puesto como un regalo individual, poniendo el motivo correspondiente. En fin, como sea, vamos a irlos recibiendo. ¿Piplup? Mi favorito primero. No, no le voy a poner mote. Segundo, Chimchar. Otro que también me encanta. No, nada de motes. Y por último, el que menos me gusta, pero aún así me gusta, Tortuig. Sin mote. Y ahora... Vamos con los iniciales de Hisui. Osawot. Uno que me encanta. Pero... Mi favorito de esos tres es, sin duda, Sindacuil. Y por último, pero no menos importante, bueno, un poco sí, nada, es broma. Rowlet también me gusta. Aquí lo tenemos, Rowlet. Bueno, como podéis ver, estos regalos no caducan. Simplemente hay que cumplir la condición y podréis recibir a los Pokémon. Aquí tenemos a Tortuig. Es de naturaleza firme y tiene la habilidad oculta Caparazón. Tiene 31 IVs en PS y ataque y 20 en el resto de características. Y viene con la cinta clásica. Al igual que los otros cinco Pokémon. Y arriba se muestra un icono de Pokémon Diamante Brillante. Me imagino que porque es el juego desde el que se ha depositado un Pokémon para desbloquear estos regalos misteriosos. Porque en la versión para dispositivos móviles de Pokémon Home y también en la versión para Nintendo Switch, solo cuando elegimos simplemente ver las cajas de Home sin conectarnos con ningún juego, vemos a los Pokémon como estaban en el último juego desde el que fueron depositados. Y como estos aún no han estado en ningún juego, pues me imagino que mostrará Diamante Brillante para los iniciales de Sinnoh, porque depositamos un Pokémon desde Diamante Brillante para desbloquear los regalos misteriosos. Si lo hubiésemos hecho desde una partida de Perla Reluciente, me imagino que mostraría el icono de Perla Reluciente. Es que esto va a tener importancia para los iniciales de Hisui. Luego os comento. Vamos ahora a ver a los otros dos de Sinnoh. Aquí tenemos a Chimchar, que es de naturaleza activa. Y tiene la habilidad oculta Puño Ferreo, que aumenta un 20% la potencia de los ataques basados en puños. Tiene 31 UVs en ataque y en velocidad, y 20 en el resto de características. Aunque para un Chimchar mixto me gusta más la naturaleza ingenua que la activa, porque la ingenua baja la defensa especial, y la mayoría de movimientos de prioridad son físicos, por lo que yo creo que en general es una mejor opción bajar la defensa especial, y no la física, para aumentar la velocidad. Bueno, pasamos por último con Piplup, bueno, por último de los de Sinnoh, que es de naturaleza modesta, y tiene la habilidad oculta competitivo. Cuando el rival baja alguna característica de este Pokémon, su ataque físico aumenta dos niveles. Y esto puede estar bien para algún set físico de Empoleon, porque tiene acceso a Quayette, y puede tener sets físicos viables. Pero, que se la pongan a un Pokémon de naturaleza modesta como que no pega mucho, porque esa naturaleza baja su ataque físico. Y bueno, en cuanto a sus UVs, tiene 31 en PS, también en ataque especial, y 20 en el resto de características. Los iniciales de Hisui tienen los mismos UVs, 4 stats con 31 y el resto con 20, distribuidos de otra manera, pero los UVs no pueden verse en Leyendas Pokémon Arceus. Rowlet tiene 31 UVs en ataque y velocidad, Cyndaquil tiene 31 UVs en ataque especial y velocidad, y Osawot tiene 31 UVs en ambos ataques. En las demás características tienen 20 UVs. Sin embargo, los UVs no se tienen en cuenta para calcular las características en Leyendas Pokémon Arceus, sino los niveles de esfuerzo. Ahí, los Pokémon, tanto obtenidos en el propio juego como enviados a través de Pokémon Home, empiezan con unos niveles de esfuerzo basados en sus UVs, no teniéndose en cuenta el entrenamiento extremo, y pueden ir de 0 a 3 en cada característica según el rango de IV que tenga en ella. A partir de eso, pueden subirse los niveles con los objetos de esfuerzo, y pueden llegar hasta 10 por característica. Este aumento no tendrá influencia en los propios UVs del Pokémon, y no tiene nada que ver con los valores de esfuerzo abreviados EVs. Y ahora los iniciales de Hisui, que se muestran como si viniesen de Leyendas Pokémon Arceus. Por eso, a pesar de estar al nivel 5, tienen las características que tienen. Ya que la fórmula para calcular las características en Leyendas Pokémon Arceus es distinta a como es en los juegos de la saga principal, y estos tres iniciales tienen los niveles de esfuerzo de todas las características al máximo, a 10. Así que... Fijaos las stats para unos Pokémon de nivel 5. Y tampoco se pueden ver sus habilidades, porque en Leyendas Pokémon Arceus, si bien los Pokémon tienen habilidades, estas no pueden verse en el juego, y tampoco tienen ahí ningún tipo de efecto. Pero si los Pokémon de Leyendas Pokémon Arceus se envían a través de Home, a un juego donde sí haya habilidades, pues ahí sí que podrán verse, y ahí sí que se les podrá dar uso. Rowlet tiene la habilidad Remoto. Esta habilidad protege al Pokémon de todo efecto que se active al hacer contacto. Por ejemplo, cuando un Pokémon golpea con un movimiento de contacto a un Pokémon con electricidad estática, podría quedar paralizado el usuario, y también, si golpease con algo de contacto a un Ferrothorn con la habilidad Punta Acero, o a un Garchomp con piel tosca, equipado con un casco dentado, recibiría daño tanto por la habilidad Punta Acero o piel tosca, como por el casco dentado. Pero si el usuario tenía Remoto, no se podrá quedar paralizado por electricidad estática, y no recibirá daño de piel tosca, ni de Punta Acero, y tampoco del casco dentado, por poner unos ejemplos. La naturaleza de este Rowlet es la Alegre, y no me agrada mucho, porque estos iniciales están más bien pensados para utilizarse en Leyendas Pokémon Arceus, y el de Sidhuay de Hisui solo tiene 60 de velocidad base, mientras que tiene dos buenos niveles de ataque, y buenos movimientos ofensivos, tanto físicos como especiales. Y por ello creo que estaría mejor con otras naturalezas. Pero también puedo utilizar un set 100% físico, y la naturaleza alegre sí que podría venir bien para hospedear determinadas cosas. Aún así, no sé. Creo que hay opciones mejores. Bueno. También tiene la cinta clásica. Y ahora vamos con Sindacril. Es de naturaleza modesta. Y la verdad creo que estaría mejor de naturaleza miedosa. Es cierto que el Type Lotion de Hisui es algo más lento que el de Yoto. El de Yoto tiene 100 de velocidad base, y el de Hisui 95. Pero no sé, aún así es rápido. Y creo que estaría mejor de naturaleza miedosa. O bueno, en caso de que se fuese a utilizar Mixto, pues podría estar mejor activo o ingenuo. En todo caso, aumentar la velocidad y no la característica ofensiva. Porque creo que tiene una velocidad aprovechable. Y la habilidad sería Absorbe Fuego. Un Pokémon con Absorbe Fuego es inmune a los movimientos de fuego. Y además, la primera vez que un Pokémon con Absorbe Fuego sea alcanzado por un movimiento de fuego que evidentemente no le va a afectar, ese Pokémon con Absorbe Fuego verá sus movimientos de tipo fuego aumentados en un 50% de potencia. Hasta que sea retirado del combate. Solamente en la primera vez que sea alcanzado por uno. Luego, si es retirado del combate y vuelve y es vuelto a alcanzar por uno, volverá a recibir ese busteo. Pero no son acumulables. Y duran hasta que el Pokémon sea retirado del combate. Por último, tenemos a Osawot. Naturaleza fija alocada. Es gracioso porque cuando yo empecé mi aventura en Leyendas Pokémon Arceus eligiendo a Osawot, estuve reiniciando por naturaleza hasta que me saliese con algo convincente. Y la primera que me resultó convincente fue la alocada. Así me lo quedé y creo que fue una buena elección. Porque Samurot de Hisui tampoco es demasiado rápido y tiene movimientos aprovechables tanto físicos como especiales. Si bien destaca por la parte especial. Pero bueno, también tiene buenos movimientos físicos como su característico tajo-metralla que si bien no es tan seguro como pulso umbrío clava fragmentos afilados al rival y eso puede hacer bastante pupa. Pues yo creo que fue una buena decisión, la verdad. Quedármelo con naturalidad alocada aumentando su destacable ataque especial a cambio de bajar una de las defensas. Otra opción igual hubiera sido afable para resistir mejor los ataques especiales y peor los físicos. Pero bueno, que es gracioso que hayan elegido precisamente la naturaleza de la que me lo termine quedando. Y la habilidad de Osawot es Caparzole. La misma que Tortuix, ya sabéis. Protege al Pokémon de los golpes críticos. Y por ahora, el único juego al que se puede enviar Osawot desde home es a leyendas Pokémon Arceus. No se puede enviar a ninguno de los otros juegos, así que... por el momento... no tendremos disponible su habilidad. En fin, pues es lo que hay. Ah, una cosa más. Al haber recibido a estos Pokémon, indirectamente he completado dos de los logros nuevos de la versión 2.0.0. Uno de ellos es por registrar a los tres iniciales de Sinnoh. Tortuix, Chimchar y Piplup. Como los he recibido a los tres como regalo, pues... automáticamente he completado este logro. Y mi recompensa es... este sticker de los tres iniciales. Y luego, está este otro logro. Básicamente hay que depositar un Pokémon que tenga 10 puntos de esfuerzo en todas las características. Eso es lo de leyendas Pokémon Arceus. Y... como los tres Pokémon que recibimos como regalo por haber depositado un Pokémon desde leyendas Pokémon Arceus tienen 10 puntos de esfuerzo en todas las características, al momento de recibir al primero de ellos, este logro se completa. Y aquí tenemos este sticker de la roca de esfuerzo. He conectado Pokémon Diamante Brillante con Pokémon Home y ahora mismo puedo ver los datos de estos Pokémon como se verían en este juego si los transfiriese. Bueno, solamente podría transferir a Sindacuil. Es el único de los tres que existe en este juego. Pero aún así se pueden ver las habilidades de los tres y también sus características. Que aquí en la saga principal pues se determinan en función de sus IVs que son los que dije antes y sus EVs que como también dije antes son cero. Ahí los niveles de esfuerzo son completamente irrelevantes. y también se puede ver con qué movimiento se empezaría aquí Sindacuil. De estos dos pues no se puede ver porque como ni siquiera se pueden pasar a este juego. Pero ya sabéis que Pokémon Home guarda tres movesets para cada Pokémon. Uno para Espada y Escudo, otro para Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente y otro para Leyendas Pokémon Arceus. Cuando un Pokémon llega por primera vez a uno de estos tres mundos por así decirlo, empieza con los movimientos que le tocaría tener por nivel según el nivel al que esté en este juego. Y a partir de ahí pues se puede modificar libremente se pueden aumentar los PP de los movimientos con más PP o PP máximos y si luego se deposita en Pokémon Home pues todo eso se guarda. Y si luego se pasa a otro de esos tres mundos y después desde ahí se devuelve a ese otro mundo donde se ha hecho el cambio de movimientos a través de Pokémon Home bueno, otra acción no es que hubiera para transferirse entre estos tres mundos pues ahí tendrán los movimientos que tenía la última vez que fue depositado desde ahí en Pokémon Home. Este Charizard es originario de Pokémon Escudo. La última vez que fue depositado en Home desde Espada o Escudo fue con los movimientos Onda Ignea, Vendaval, Rayo Solar y Pulso Dragón sin ningún aumento de PP. Si yo ahora mismo lo mando a Diamante Brillante o Perla Reluciente y ahí le pongo Respiro, Llamarada, Onda Certera y Rayo Solar por ejemplo y aumento al máximo todos los PP de todos sus movimientos y luego a través de Pokémon Home lo mando de vuelta a Espada o Escudo pues en Espada y Escudo tendrá esos movimientos de antes. Onda Ignea, Vendaval, Rayo Solar y Pulso Dragón seguirá sin tener ningún aumento de PP y si luego lo vuelvo a enviar a Home y luego de ahí a Diamante Brillante o Perla Reluciente pues volverá a tener Respiro, Llamarada, Onda Certera y Rayo Solar con sus PP aumentados al máximo. Volviendo con estos tres aquí se pueden ver desde Extrañables los Pokémon originarios de Leyendas Pokémon Arceus en Diamante Brillante y Perla Reluciente se ven en Extrañables debido a que esas Pokéballs antiguas pues no existen en estos juegos. En Espada y Escudo los originarios de Leyendas Pokémon Arceus se verían en Pokéballs normales pero esto es solamente como se verán en estos juegos. Si se devuelven a Leyendas Pokémon Arceus pues estarán en sus Pokéballs originales. En Leyendas Pokémon Arceus como no existen las Pokéballs modernas los Pokémon que no sean originarios de ese mismo juego de Leyendas Pokémon Arceus se ven mientras estén ahí en Extrañables. Mientras estén ahí. Si luego a través de Pokémon Home se envían a un juego de la saga principal ya se verán en sus Pokéballs originales. Y sobre el tema de los puntos de esfuerzo y niveles de esfuerzo no os preocupéis porque están completamente separados. Los puntos de esfuerzo para la saga principal no cambiarán en absoluto cuando se mueva un Pokémon entre juegos de la saga principal Espada y Escudo y Diamante Brillante y Perla Reluciente. Y si se mandan a Leyendas Pokémon Arceus no os preocupéis porque sus puntos de esfuerzo no se perderán. Y lo mismo si mandáis un Pokémon de Leyendas Pokémon Arceus a un juego de la saga principal tranquilos porque sus niveles de esfuerzo no se verán afectados por ello. Da igual los cambios que se hagan en los puntos de esfuerzo. Los niveles de esfuerzo no se verán en absoluto afectados por eso. En fin con esto terminamos. Por el momento el plazo para recibir a estos Pokémon es ilimitado así que cuando os venga bien simplemente depositar en Home un Pokémon desde Diamante Brillante barra Perla Reluciente y desde Leyendas Pokémon Arceus y en la versión de dispositivos móviles de Pokémon Home podréis recibir los regalos misteriosos. Espero que este vídeo os haya gustado y servido y hasta la próxima.